Mi gente, de ayer pa' acá a mí me han dado con un cheque en la cotilla. O sea, los roba Wi-Fi. Porque la gente que saben... No están hablando de eso. La gente que saben están en chelcha. Chilindrina, normal. Vamos a salir todos saltitas, están buscando. Sucede que... Me contrataron para cinco actividades del gobierno. Pero cinco actividades... Para... Para que la gente lo vea, porque son live. Para que lo vea desde su casa, porque... Imagínate, a mí me da esta risa hablar de esta vaina. Pero hay que aclararle, a pilas roba Wi-Fi. Cada artista tiene su equipo de trabajo. Muchos artistas de eso... Yo soy uno de ellos. Yo tenemos como... Nueve meses o diez que nos tocamos... Una actividad. Y cada artista de eso, al igual que yo también... Desde el principio de la pandemia... Está ayudando a ese equipo de trabajo. El gobierno está haciendo paris virtuales. Paris no. Live. Para que lo vean... Desde su dulce hogar. O sea... Esta vaina es trabajo. Mucha gente dijeron... O están diciendo todavía... Es para ponerlo claro, es que estoy hablando. Porque están como confundidos. No, que Mozart... Siempre se busca pilas de cuartos del gobierno. Yo lo toco a cualquier gobierno. Porque en tarima lo único que yo hago es cantar. A cualquier gobierno. Antes de la pandemia yo tenía 54 actividades... Con el gobierno anterior. Y entró la pandemia. Y ustedes saben por qué no la cobré. Porque no la canté. Porque muchas personas piensan... Que esto es como un bono. O es... Un regalo. No. Esto es trabajo, manito. Yo no tengo que estar... Dique mendigando fiestas... Ni nada de esa vaina. Para eso uno tiene un equipo de trabajo. Y lo voy a hacer este año. ¿Por qué? Porque mi equipo lo necesita. Nos pagaron las actividades alante. Y nosotros la vamos a trabajar... Para que ustedes se la disfruten. Y nuestro equipo de trabajo... Coman. Y los que dependen... De nuestro equipo de trabajo... Coman. Imagínense eso... De 70 artistas. Ahora el que no lo quiere entender... Que no lo entienda. Me da... Trepito. Lo cheque. Lo cheque.